En J.E. apoyamos e impulsamos sueños. Por eso, el día de hoy te damos la bienvenida a nuestro podcast J.E. Atrévete a soñar. El día de hoy estamos con Javier Sánchez, oficial de montaje, y nos va a presentar un poquito más de su creación. Hasta el día de hoy llamamos con un nuevo emblema de J.E. Entonces, bueno Javier, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, pues Javier Sánchez es un que yo tengo más trabajando por acá en la línea con J.E. Artista urbano desde hace mucho tiempo, sino que pues a veces no hay patrocinio, no hay apoyo y pues no le toca trabajar por también sacar su familia del arte. Aquí estamos trabajando con J.E. y te dio la oportunidad de que J.E. me vende la oportunidad y pues ese es Javier Sánchez. A mí nos gustaría saber un poco más de tu experiencia antes y después de estar en J.E. Cuéntanos un poquito de tu vida, qué hiciste, cómo era antes de estar y de pertenecer a J.E. Qué metas crees que has cumplido y cómo te has sentido pues actualmente estando en esta empresa. Pues estando con J.E. en metas, en metas he cumplido porque he grabado como tres, cuatro temitas de los que hago de reggaetón, más que todo pues romántico, pero la he grabado con J.E. Y pues sí, económicamente también me ha mejorado de la vida porque pues he podido mantenerme y mantener a mi familia con lo que gano acá y estando bien porque tengo un buen sueldo. Para mí es un sueldo de esta red y estar con esta empresa que estoy muy responsable porque lo que no consigo es lo que no estoy grabando por fuera. Bueno, entonces también nos gustaría saber muchísimo cuál fue tu inspiración para crear esta letra porque es una letra que representa mucho el día a día de nuestros colaboradores, la forma en la que ellos pasan sus días, su tiempo y más de personas que están alejadas de su familia. Entonces nos gustaría saber qué te inspiró a crear ese tipo de letra. Pues ya creo que ya lo es usted, no estar alejado de la familia, de las personas que no quiere, de los hijos, de los mismos amigos, hermanos. Pues es uno, uno a veces se reunió con mis compañeros y pues da a veces esta nostalgia de recordar la familia. Y entonces uno le pone a pensar y bueno, le pone a pensar y vamos a hacer algo para regalar a esta gente. Y empecé por ahí improvisar y pues hubo alguien que creyó en mí y pues, digo, hagámosle. Y bueno, lo va a honrar, el dinero es un dueño que ha estado ahí firme y yo sí le agradezco, gordón, porque más yo no puedo creer en lo que uno hace, pero no se anima a ir a meterle. Y ya lo hizo y pues, yo sí, la verdad, eso sí le agradezco y le agradezco, pues igual es parte de la empresa, pero también le agradezco a la empresa por esa oportunidad. Y sí, como le digo, esa canción no se fue en lo que vimos acá. Somos todos los días viendo lo que hacemos, que nos alejamos, que somos de la costa, cucuteños, de Bucaramanga, de todas partes. Entonces fuimos la canción, fuimos la escribible, metimos como se dice el flow. Claro, sí, es que se nota. Le metió el flow. Listo. Bueno, pues digamos que hasta el momento la canción ha sido todo un éxito, ¿cierto? Porque todo el mundo ha estado hablando de ella y lo que espera más en el futuro cuando esta canción se extienda en todos nuestros colaboradores. Y cuando ya se comparta de manera externa, entonces digamos que la canción hasta el momento ha estado muy, 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 muy bien. Sí, sí, la canción ha estado muy bien y las personas que me distinguen o las que la han oído me preguntan, mire, un pelado que canta una canción, es un pelado ya, es un viejo, pero bueno. No, que más alguna canción no va a caer. Ese es usted y ese es, me dicen requetón. Bueno, acá me dicen requetón, en todos lados es en requetón. Claro, es lo que te representa a ti. Sí, pero bueno, el nombre de esto, yo siempre he sido LFJ Urban, por mi hija mayor que es Fergie Haydí, entonces es LFJ Urban, pero en todos lados me estoy bien con requetón. Y yo creo que en cualquier lado de Colombia yo viniera y menciona requetón, así yo lo distingo. Ah, claro. Listo, pues digamos que también nos gustaría saber, ¿cómo grabaste la canción? ¿Cómo fue tu experiencia al grabarla? Pues cuando empecé a grabar, yo sabía, yo decía, algo como que presente, yo sabía que es esto, para mí, bueno, hablando de la artesanía, yo sabía que esto es un palo, yo estoy un palo de canción. Porque tú lo dijiste, representa, nos representa a todos los empleados obrideros que estamos lejos de la casa, la oyen. Y para mí, estar grabándola, para mí fue un honor y como leía, yo sabía que ya, me presentía que esto iba a hacer algo bueno y hasta el momento, ha sido algo bueno. ¿Y qué planes tienes para el futuro? Pues seguir trabajando para mejorar, primero que todo, seguir trabajando para mejorar y pues seguir adelante trabajando con la música. Igual la música yo nunca la he dejado y pues se dio la oportunidad de ver más allá. O sea, esto es una oportunidad, de leer una canción que prácticamente, pues, me dueño a J.E. Claro. Bueno, a partir de todo esto, tenemos un invitado especial, él es Jorge Londoño, la persona que apoyó desde el principio a Javier en todo su proceso como artista, como cantante. Entonces, pues, bueno, sigue. Bueno, yo soy un colaborador más de la empresa y tenemos en este momento la responsabilidad de actuar como director del proyecto de la línea de transmisión de conexión a la subestación Espinal. Y, pues, mi función en la empresa la desempeño desde el mes de abril de este año, pero sin embargo, pues, yo he tenido ya un trabajo que creo que fue en el 2011 con la empresa en el proyecto de CMR2 en Rubiales, también ejerciendo como director de la empresa. Listo. Bueno, acá hablando un poquito más con Javier, él nos contó un poco de tu apoyo a él desde el inicio de su propuesta en su canción. Quisiéramos saber cuáles fueron las razones o qué te inspiró a apoyarlo desde un principio. Yo creo que esto no es a otra cosa que lo que inspira a todo el mundo en esta empresa y es sus directivos, el ADN de J.I., con el que nos identificamos todos. Javier lo dice de una manera puntual. Vimos orgullosos de estar acá. Nosotros tenemos que llevar el ADN puesto siempre, hacer quedar bien la empresa, tener la conciencia de que aquellos valores que tenemos que resaltar a todo nivel, pues, lo vamos a hacer. Yo creo que Enrique Jaime ha sido una persona que toda su vida se ha dedicado a ser empresa, a creer en sus colaboradores y, pues, qué mejor que hacer lo que él hace, ¿no? Yo creo que las buenas acciones hay que repetirlas siempre. Yo he sido un admirador de la empresa siempre, he estado siempre muy al corriente de ellos desde que me retiré en el proyecto Rubiales. Digamos que nunca perdí el contacto y tengo muy grandes amigos de acá, muy buenos amigos. Y yo creo que hay que replicar las cosas, las buenas acciones hacia los colaboradores. Estamos muy de acuerdo contigo y, pues, nada, queremos saber, ¿tú qué piensas de la canción? ¿Cómo la disfrutaste? Cuéntanos un poquito más qué te pareció la letra. Cuando, no sé, la primera vez que lo escuchaste, ¿qué piensas acerca de eso? ¿Cuál fue tu primera impresión? Bueno, después de una capacitación con la ARL, yo creo que con Javier ya veníamos hablando hacia días de lo que él hacía, ¿no? Yo, digamos, en tono muy interesado, lo molestaba y le decía, pues, que había que seguir adelante porque, pues, me parece que eso es importante. Él me había entregado unos demos de otras canciones, me los había enseñado y, pues, digamos que yo, lo menos que podía hacer, aunque no me gusta el reggaetón, pero el de Javier sí es un reggaetón sano, serio y constructivo. Entonces, el hombre me comentó y me dijo, bueno, le vamos a meter mano a esto. Le dije, métale mano, no hay ningún problema. ¿Usted me apoya? Le dije, pues, en lo que yo lo puedo apoyar es dándole consejos y mirando y haciéndole críticas objetivas acerca del trabajo, ¿no? Y entonces, pues, sí le iba preguntando, bueno, mijo, ¿y usted qué? Entonces, de un momento a otro apareció con una maqueta que le llama. Yo aprendí incluso de eso, ya me volví productor musical. Y, bueno, con el demo nos fuimos a la casa de grabación, lo acompañamos él y un compañero más que se llama Kevin, ¿sí? Pues, con toda la fe puesta, porque aquí es... La vida es cuestión de fe, yo siempre lo he dicho. Es de fe y de creer en uno y en los demás. Se lo digo a los colaboradores siempre. Esto no es un cuento de una persona incluso, es de todos. Entonces, nos fuimos para el estudio. La verdad, yo impresionado porque nunca había conocido, pues, cómo era un estudio, cómo era la vaina, pero sí muy interesado en la letra. Yo ya la había oído, vuelvo, te digo, de una manera incipiente. Lo que me dijo Javier es, este es el primer pedazo y de aquí para allá lo hacemos en el estudio. Y así se hizo. Eso me descrestó, pues, porque ahí sí puedo decir yo que este me superó en todo, ¿ya? Y hay que reconocer esas cosas buenas en la gente. O sea, él diciéndole a su productor musical qué tal si le metemos la segunda voz y la tercera voz y a mí eso me sabe a cacho, pero pues, de todas maneras, aprendí. Ya puedo ser su, además de su representante legal, su promotor, vamos a ser su productor musical. Claro que sí. Bueno, me gustaría, ya que tú hablas un poco de eso, me gustaría saber, Javier, ¿cómo fue que aprendiste todo eso? Yo aprendí, yo tenía un estudio de grabación casero. Yo sé de producir, yo he producido mis temas también, por eso lo entiendo ya la música. Y tanto tiempo ya, yo en una carrera larga, como le dije, pues no había, no había habido el apoyo, pero siempre estaba ahí, nunca me alejaba la música. Yo descargo programas, todo. Pero igual yo la producción, lo que no he podido, yo quería estudiar, porque yo quería estudiar producción musical. Igual yo le doy, y el ingeniero me lo digo, el vio que yo agarre al productor y le decía, esto así, esto así, esto no lo quiero. Todo lo agarraba, prácticamente todo lo hacía. El productor sabe, pero yo también sé mis cosas. Digamos que él dirigió, produjo, dirigió, cantaba un pedazo y yo no entendía qué pretendía él con eso, pero cuando hacen la mezcla, cuando obtienen el producto final limpio, pues la cosa se oye sumamente bien. Es decir, es una cosa que uno, la verdad tiene mucho trabajo. Bueno, y yo digo que yo sé montar líneas, pero de música sí no sé nada. Esto aquí hay que generarle poder a las ideas, pero de la música, porque yo la verdad creo que es un campo nuevo para todos nosotros, pero lo que sí quiero decirles es que hay que creer en estos valores, hay que creer en la gente que tiene dones y que tiene cosas por hacer. Porque es que en J.E. siempre, desde que yo estaba chiquito, digo yo en J.E., pensé que esta era una empresa que se dedicaba a eso. Esto no es solamente una empresa de ingeniería. Hay algo que a mí me parece maravilloso y que se lo escuché al ingeniero Enrique, y es que esto es una fábrica de sueños. Eso me parece, discúlpenme la palabra, una chimba. O sea, uno creer que uno se puede acostar a soñar y que se levanta el otro día a mirar a ver cómo es que le pega a eso, pues es una cosa, digamos, que motiva, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que llevar en la vida siempre. Y yo lo digo, fe, ¿verdad? Fe, la fe tiene sueños, tiene ideas, tiene, trae muchas cosas consigo. Incluso la fe trae solidaridad, porque si usted no es solidario, no cree en los demás, pues no va a lograr lo que cree, en sus sueños, ¿no? Y Javier tiene sueños y por eso lo estamos apoyando, ¿no? Solidaridad es lo más importante en la gente, ser solidario y ser grato. Javier tiene las dos cosas, es solidario y es muy grato con la gente. Eso lo hace, pues, diferente, no, particular. Todos somos particulares. Y créanme que aquí hay mucha gente igual, o sea, no que canta reggaetón, eso no lo canta Ginoel, y él es el que compone y no lo hace sino él. Pero hay gente que tiene unas cosas hermosas dentro de la empresa y la gente cuando siente que uno les presta atención, que los lleva, pues hacemos no solo mejores personas, hacemos, aunque no lo crea, mejores trabajadores. Estamos muy de acuerdo porque Javier siempre se ha caracterizado por ser una empresa que literalmente apoya en cada uno de los cimientos que cada persona quiere construir. Entonces, digamos que, digamos que por último me gustaría preguntarle a Javier, ¿cómo ha sentido el apoyo de J.E.? Pues el apoyo de J.E., de verdad, como lo digo aquí, pero aquí tengo el apoyo mío. Yo sé que el apoyo que me da me lo está dando también la empresa, porque es como el enlace mío con la empresa, es el contacto mío con la empresa. Yo si quisiera alguna vez conocer al Dr. Enrique y decirle, Dr. Enrique, seguimos generando poder a las ideas. Así como le voy a una canción algún día, pues algún día, ¿no? Es uno de los sueños que tengo también. Por último, pues mencionar que J.E. seguirá apoyando los sueños de las personas que en este momento están escuchando el podcast y de todos nuestros colaboradores. Entonces, agradecemos un montón a la empresa por estas oportunidades. Y, bueno, pues digamos que ya es hora de finalizar este episodio. Entonces, me gustaría que se despidieran y dejaran un último mensaje. Pues sí, lo que yo digo y lo que dicen ustedes, primero que todo, quiero saludar también a mi familia, a mi esposa y a mis dos hijas, a Oriana y a Ferdi. Y decirle a todos que sigamos soñando, que soñar es gratis al fin y al cabo, ¿no? Pero yo llegué con un sueño acá y de verdad nunca pensé que lo que quería lo hice y acá lo hice. Como dijo Javier, ¿qué tan feliz se siente? Y de uno a cien, 110 me dijo. Y eso me parece maravilloso. Eso inspira, ¿ya? Inspira en el trabajo también. Porque es que cuando usted se levanta con ganas, sabiendo que cumplió el deber, pues yo creo que está para grandes cosas. El juego limpio, el juego ético, la transparencia y poder mirar a la gente a los ojos, pues para mí es muy importante. Sobre todo a mis hijos, ¿no? Yo creo que ese es el deber ser de la vida. Y aquí lo logramos, lo hacemos y luchamos día a día por lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es hacer crecer esto. ¿Listo? Un saludo a todos y sigan soñando. Que se vale. Muchísimas gracias a ustedes y pues nada, obviamente seguiremos generando poder a las ideas. Llegamos al final de este episodio. Para terminar, te invitamos a seguir soñando y trabajando con esfuerzo por todo aquello que deseas. Nos encantaría saber tu opinión a través de nuestra página web www.jejimes.com.co o en nuestras redes sociales en donde puedes encontrarnos como jejimesingenieros.sa Recuerda compartir este episodio con todos tus amigos. Nos vemos en un próximo capítulo. J.E. Conociendo nuestra historia. J.E. Conociendo nuestra historia.